Vamos a hablar de siete reglas del dinero para crear riqueza. Lo primero es darle importancia a la primera regla y puedes decir, ay Margarita, qué obvio, pues no es tan obvio, no sabes cuánta gente me dice, ay Margarita, el dinero no lo es todo, obvio que no lo es todo, el dinero no va a ser más que tu vida, que tu salud, que la de tus seres queridos, pero generalmente las personas que se me acercan y me dicen, el dinero no lo es todo, yo a veces les pregunto, estás quebrado, ¿cierto? Estás con problemas financieros y me dicen, sí. ¿Por qué? Porque no le dan importancia, si tú no le das importancia a tu salud y a tu alimentación, probablemente no tengas salud. A lo que tú no le das importancia en tu vida, no vas a crecer, donde te enfocas, te expandes. Entonces, tu mente además no te va a permitir tener algo que resientes, y aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, una cosa es no darle importancia y otra cosa es también resentir el dinero, que cuando tú veas a alguien con éxito digas, ay, ahí vas a hijo de madre, ahí vas a desgraciada, quién sabe qué hizo, ese debe estar haciendo algún negocio raro. No, alégrate por el que tiene dinero, porque en tu mente subconsciente hay algo que se llama subconsciente creativo, es una parte del subconsciente que no duerme, y que su único trabajo es mantenerte cuerdo. Entonces, cordura es que aquello que yo creo en el fondo de mi ser, ¿verdad? Digamos que yo digo, yo odio las bicicletas, odio a los ciclistas, las bicicletas son lo peor, y tú me ves montando en bicicleta por la mañana, vas a decir, a esta se le corre una teja, ¿verdad? No está muy cuerda que digamos. Entonces, si cada que tú ves a alguien con dinero o con éxito, sientes envidia, rabia, lo resientes, lo criticas, dicen los ricos son malos, los ricos son explotadores, lo cual no es verdad. Los ricos son muchas veces, no todos, porque si hay ricos malos, obviamente, pero son generalmente las personas que tienen más disciplina, que no viven del papá ni de la mamá, no viven del gobierno, generan empleo, tienen fundaciones, se levantan temprano. Entonces, ¿por qué nos vendieron que ellos eran la gente mala? Cuando veas a alguien que le está yendo bien, alégrate, y decide hoy que el dinero va a ser una parte importante de tu vida, porque aunque no es lo más importante, afecta casi todo lo que es importante. Mira, el que tiene dinero tiene más opciones. Si tú tienes más dinero, tienes más opciones de vivienda, de alimentación, de ayudar a otros, de ver las cosas lindas que tiene el mundo. El que tiene menos dinero tiene menos opciones. Entonces, empieza con la decisión de que es importante, que de ahora en adelante el dinero es una de las cosas importantes en tu vida. Segundo, y esta es muy bonita, entiende que el dinero es un juego y que todos podemos aprenderlo. Nos enseñaron, o por lo menos a mí me daba la impresión que la gente rica había ido a Harvard y leía el Wall Street Journal todos los días y que de alguna manera sabían algún algoritmo que nosotros no entendíamos. ¿Crees que el dinero es algo que solamente le corresponde a la gente que estudió por allá en la Universidad Pippe-Risnay y que lee el Wall Street Journal todos los días? No, el dinero es un juego y tú puedes aprenderlo como aprendes ajedrez o como puedes aprender fútbol. Necesitas entender las reglas y entre más lo haces y mejores mentores tienes, mejor te vas a volver. Prioriza el dinero en tu vida porque en lo que te enfocas te expandes. Quiero darte un regalo espectacular y es mi nuevo e-book Domina el juego del dinero, totalmente gratis. Te voy a enseñar cosas que no te enseñaron o que incluso te enseñaron al revés en la escuela. Aquí abajo está el link, aprovecha. Y mirábamos como, es que él es muy inteligente y por eso gana dinero. No, simplemente decidieron aprender el juego. No sé si alguna vez te has metido a un deporte, al fútbol o ajedrez y seguramente que la primera vez que jugaste un partido no fuiste muy bueno. Pero si ya has jugado mil partidos de ajedrez o de fútbol y yo he jugado dos, te aseguro que tú vas a jugar mejor que yo, ¿verdad? Es un juego, se aprende. ¿Y sabes cómo se aprende más rápido? Cuando tienes coaches, mentores. Porque no es lo mismo que yo agarre una pelota de fútbol y me vaya sola a tratar de aprender a jugar fútbol o soccer, ¿verdad? A que yo traiga, no sé, a Cinedine Zidane o a Messi y ellos me enseñen. Entonces, obviamente voy a aprender mucho más rápido. Entonces, aprende el juego. Esa es otra decisión. Di, yo quiero dinero en mi vida. Le voy a dar importancia al dinero en mi vida y sé que lo puedo aprender. Es un juego. Eso es todo, ¿verdad? Las personas no crean riqueza porque son más inteligentes que otros, sino porque decidieron aprender el juego. Entonces, eso es todo. Como te dije, decide hoy que vas a estudiar el dinero, que vas a aprender el juego y que puede que al principio no lo juegues bien. Pero entre más lo practiques, más leas y mejores mentores tengas, más rápido vas a ser un campeón en el juego. Tercero, el dinero ama dos cosas. La atención y la velocidad. Sí, señores, la atención. Hay gente que yo le digo, ¿cuánto tienes en el banco? No sé. ¿Cuánto vendiste ayer? No sé. ¿Cuánto debes? No sé. ¿A qué porcentaje estás operando? Y no saben. Yo he tenido dueños de negocios llorar en sesiones conmigo porque no sabían que estaban operando a pérdidas. Una cosa es lo que facturas y otra es la que ganas. No porque yo facturo un millón de dólares, gane un millón de dólares. Si yo facturo un millón de dólares y estoy operando al 20% de ganancia, gané 200 mil dólares, ¿verdad? Entonces, tienes que ponerle atención a tus números. Y si tú eres como yo, yo odiaba las matemáticas. Porque en tercero de primaria, esa no es la única razón. Pero tú sabes que a uno las taras mentales, los techos mentales, vienen de muchas cosas que pasaron en tu niñez. Una profesora mía de matemáticas se burló de mí delante de toda la clase y me dijo que yo no servía para las matemáticas, que yo iba para atrás como el cangrejo. Y yo creí. Cuando un adulto se burla de un niño, el niño no tiene la capacidad de cuestionar al adulto, sino que se cuestiona a sí mismo. O sea, que si un adulto le dice a un niño, usted es bruto, una profesora, el niño no es capaz de decirle bruto a usted que le dice eso a un niño. El niño asume que es bruto. Y yo asumí que yo no servía para las matemáticas. Y por muchos años de mi vida odié los números. Hoy yo sé que los números son mis amigos. Y yo veo mis números todos los días. Cuánto entró, cuánto salió, cuánto hay en el banco. Todos los días el dinero ama la atención. No solamente hay que ver dónde están tus números, hacia dónde se van, sino también estar aprendiendo el juego todo el tiempo. ¿Ok? Y el dinero ama la velocidad. Y esto es bien claro. Te lo voy a decir. Hay que moverse rápido. Porque hay gente que me dice, yo quiero generar un millón de dólares. Ok. No me sirve solo saber la cantidad, sino en cuánto tiempo. Porque un millón de dólares en 20 años son 50 mil al año. Es muy distinto que tú me digas, yo quiero ganar un millón de dólares en 10 años. Entonces, ya estás hablando de 100 mil al año. A que tú me digas, yo quiero ganar un millón de dólares en un año. Eso es muy distinto. ¿Verdad? A que tú me digas, yo quiero ganar un millón de dólares en un mes. Por eso es que el dinero ama la velocidad. ¿Ok? Es muy importante. La mejor manera de mantenerse pobre es empezar mañana. Entonces, muévete rápido. Muy bien. Cuarto, el ingreso es el rey. A mí me frustra, me da tristeza oír tantos coaches financieros diciendo, ahorre, no se tome un café de Starbucks, no pague, vale parking. Ay, no, eso, como yo digo, eso es una vida muy miserable, uno no poderse comprar un café de cuatro dólares o de cinco dólares, ¿verdad? Al día. Porque si usted se ahorra esos cinco, seis, siete dólares, cuando usted se retire a los 80 años, va a tener 60 mil dólares en el banco. No. Y a veces le dicen a la gente, ahorre, la pobre gente está tan quebrada que le dice, pero ¿de dónde, mano? Si ya estoy hasta aquí. No me da ni para vivir, estoy hasta aquí de deuda mala. ¿Por qué no le dicen aprende a generar ingresos? ¿Hasta dónde puedo yo bajar mis costos? Hasta cero. Y en cero no puedo vivir. ¿Hasta dónde puedo elevar mis ingresos? Infinito. Los puedo duplicar, triplicar, quintuplicar, multiplicar por diez. Entonces, en vez de estar viendo cómo ahorro cada peso, ¿por qué no me dedico a ver cómo genero más ingresos? El ingreso es el rey. Obvio, yo no estoy hablando de derroche. Uno sí mira sus costos, pero el 5% de tu energía financiera debe estar, enfocada en controlar costos y el 95% en generar más ingresos, más ingresos, más ingresos. El ingreso es el rey. Para empezar el juego del dinero, tienes que saber generar ingresos. Y hay tres competencias que son generadoras de altos ingresos. Ventas, marketing y comunicación. El que sabe vender, el que sabe de marketing y el que sabe comunicar, va a poder generar ingresos mucho más rápido y mucho más fácil. Quinto. Dinero quieto es dinero muerto, mi gente. Yo, que vivía con miedo, porque tenía muchos techos mentales, mentalidad de escasez, yo me aferraba así con dientes al dinero. Entonces, si yo tenía mil dólares en el banco, yo los quería dejar en el banco, porque saber que estaban en el banco, según yo, mágicamente me protegían. Entonces, mi marido me decía, contratemos un bookkeeper, una persona que nos lleve los números. No, yo lo hago. Eso es muy caro. Digámosle a alguien que reparta volantes, era otra época, no había internet, para que venga más gente al car wash. No, yo lo hago. Yo era Soyla. Soy la que factura, Soyla de venta, Soyla de marketing. Dinero quieto es dinero muerto. Ese dinero en el banco se está devaluando. Si tú ganaste 100 dólares hace como 10 años, hoy ese mismo billete de 100 dólares que ganaste hace 10 años vale 77 más o menos. Ni el banco deja el dinero en el banco. ¿Me explico? Si yo voy y pongo ahorita 10 mil dólares en el banco, el banco inmediatamente los presta para ponerlos a producir, ¿verdad? Para que alguien que le pide ese dinero prestado al banco les pague intereses, lo ponen a trabajar. Entonces, yo lo veo así. El dinero es un trabajador tuyo. Si tú tuvieras 10 obreros que te pueden construir la casa de tus sueños, el negocio de tus sueños, ¿los encerrarías en el garaje de tu casa? No, tú los sacarías a trabajar. Lo mismo tienes que hacer con tu dinero. Ponerlo a trabajar. En tu mente primero. Lo primero es en educación. Sí, invierte mucho aquí. Derrama tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. En tu negocio. Me explico. Y no se vayan a invertir sin entender lo que están haciendo. Y ahorita vamos a hablar de eso, del famoso juego de la diversificación. Entonces, mi esposo y yo usamos un semáforo para mover el dinero. El rojo, si no nos va a producir dinero o no nos va a equipar, a equipar para producir dinero. Entonces, ese dinero no lo ponemos ahí. Si probablemente me equipe para producir más dinero o me produzca más dinero, lo pienso y es probable que mueva el dinero hacia allá. Y si con seguridad se va a pagar solo. Y si yo pongo este dinero allá, me va a equipar a mí mentalmente para producir más dinero o me va a producir más dinero, ¿verdad? O sea, de manera pasiva, entonces definitivamente muevo el dinero hacia allá. ¿Ok? Y eso nos lleva al siguiente punto, que es enfócate en una sola fuente. La gente dice, no, pero los millonarios tienen siete fuentes, entonces yo voy a hacer cripto, voy a hacer multinivel, voy a hacer forex, voy a comprar casas, voy a hacer Airbnb. No. La gente billonaria se fue del todo en una sola fuente y cuando ya eso estaba sobrebordado de ingresos, se diversificaron. Jeff Bezos se metió del todo en Amazon primero. ¿Tú por qué crees que dándole el 5% a esto, el 5% a esto, el 5% a esto, vas a crear millones? No, señor. Primero tienes que crear tus millones, tu verdadera, tu estabilidad financiera con una fuente y después cuando ya esa fuente esté sobrebordada de ingresos, entonces te diversificas. ¿Ok? Y séptimo, el dinero es una consecuencia. El dinero es una consecuencia de servir, de solucionar problemas. El dinero no es, digamos, la meta. Obvio, queremos dinero, pero primero yo tengo que servir. El dinero es como una cuenta bancaria. Yo no puedo ir al banco a sacar mil dólares si no he depositado. Entre más problemas yo solucione y más grandes sean los problemas, más dinero voy a ganar. Hay una historia de un señor que tenía un puesto de hot dogs y un genio le dijo, te voy a cumplir un deseo. Y le dijo, haz que mis hot dogs sean los más ricos. Y le dijo, no, eso no va a garantizar que tengas éxito. Pide otro deseo. Ok, haz que mis hot dogs sean los más baratos. Le dijo, no, eso no va a garantizar que sea rico. Entonces le dijo, bueno, entonces, ¿qué debería yo desear? Le dijo, desea tener tus hot dogs en una esquina donde hay un montón de gente con muchísima hambre. Ok, porque estás solucionando un problema. Así nació Uber. Los fundadores de Uber estaban en una esquina en París, en una nevada, y no encontraban taxi. Y se estaban congelando. Y uno de ellos dijo, qué maravilla fuera que uno pudiera pedir el taxi por el teléfono y el taxi viniera donde ti. Donde hay un problema, hay un negocio. Por eso hay gente que se llenó de dinero en el COVID vendiendo alcohol en gel, tapabocas y papel higiénico. Estaban solucionando un problema. Al final el mercado va a decidir en gran medida qué tan grande va a ser tu negocio. Entonces, entre más grande el problema, más grande el negocio. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Si quieres entender súper bien el juego del dinero, quiero regalarte mi nuevo e-book, Domina el juego del dinero. Abajo está el link. Es completamente gratis. Y recuerda, decide a partir de hoy que vas a priorizar este tema. Porque cuando tienes más dinero, tienes más opciones. Y no olvides suscribirte para que te avisemos cuando haya contenido nuevo en nuestro canal.